ahora sí que tenemos muy buenas noticias para el anime de One Punch Man ya que ayer Yasuke Murata, el encargado de adaptar el manga de One Punch Man ya le hizo un tweet diciendo que hoy será publicado un nuevo capítulo del manga o sea ayer, y que se revelará un importante anuncio para la franquicia y así fue, pues se emitió un comunicado de prensa donde se confirmó la tercera temporada de One Punch Man después de ya 3 años, que todavía no hay fecha de estreno pero eso sí, nos revelaron un nuevo visual para su tercera temporada que estará apareciendo en pantalla esperemos y si llega a tener un nuevo estudio de animación sea bueno ya que va a necesitar una muy buena animación que a ver si no es de nuevo JC Staff que por cierto, quién sabe hasta qué punto del manga animarán pero ustedes ya están emocionados por ver la tercera temporada de One Punch Man y ustedes hasta qué capítulo del manga piensan que adapten en esta tercera temporada que espero y no tarden mucho en dar la fecha de estreno y esto ha sido todo por hoy espero que si les haya gustado el video y les haya servido la información sobre que One Punch Man tendrá una tercera temporada pero bueno, nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!